En el marco de Expo Agro, la exitosa muestra agroindustrial que culminó el viernes pasado, se firmó un compromiso para facilitar el acceso de los alumnos de las escuelas rurales a las innovaciones y también a las nuevas prácticas al mundo agroindustrial. Generamos aquí en el stand de Agroindustria, en Expo Agro, un evento de la firma de la carta Compromiso con la Educación Agraria, donde buscamos vincular al sector educativo y los pequeños productores con el sector agroindustrial. Estoy muy contento, la verdad que más allá de las 130 empresas que teníamos hoy, firmar con 18 instituciones más, porque ahora doblegamos la apuesta y vamos por instituciones y por universidades porque estamos convencidos que en esto que es ayudar en lo que es educación, uno más uno nunca es dos, es mucho más que dos. Nosotros en el último año de la trayectoria de los chicos que cursan la tecnicatura en producción agropecuaria y que pronto se va a diversificar en dos tecnicaturas nuevas, agroindustria y agroservicios, propiciamos la generación de prácticas profesionalizantes que lo que hace es situar a los chicos próximos agresados en situaciones reales de trabajo. Entonces, esta firma de Compromiso con la Educación Agraria lo que hace es acercar a las empresas y que estas prácticas profesionalizantes sean cada vez de mejor calidad, que sean cada vez más parecidas a lo que los chicos van a encontrar en el mundo real del trabajo y que estén mucho más prácticos y que puedan acceder a un trabajo de calidad. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque nos permite tender puentes con el sector docente y el sector público. Influenciar desde el sector privado al sector de educación en cuáles son las realidades cotidianas que enfrenta el productor o que enfrentamos las empresas, de manera tal que desde la educación se pueda orientar mejor o direccionar mejor todo lo que sea la formación de los jóvenes profesionales. Entonces, creo que es una muy buena propuesta de Escuela Agro que la universidad vehiculice, digamos, su potencial a través de las distintas acciones que se quieren hacer este año. Para nosotros es algo que entiendo yo que va a ser muy positivo. Pero me parece que esta vinculación entre lo que es el nivel medio y la universidad es esencial para ambas partes, idas y vueltas, ¿no? Y lo valoramos muchísimo. Si al alumno no lo motivamos con distintas iniciativas y propuestas, el alumno es como que se va a desmotivar, ¿no? Entonces, siempre la universidad está ahí con propuestas concretas, con cuestiones prácticas también, que el alumno vea que lo que aprende lo puede aplicar. Y creo que con esa motivación me parece que es más que suficiente.